La Institución Educativa Emblemática 2 de Mayo de Puerto Maldonado invita al Expo Logro Estudiantil 2013 para el día miércoles 20 de noviembre desde las 9 de la mañana en la plataforma de nuestra institución educativa, Avenida 12 de Mayo, cuadra 17. El Expo Logro 2013 es la exposición y venta de los trabajos de alumnos en las diferentes áreas del nivel primario y secundario. Participa en esta Feria Estudiantil que organiza el emblemático Colegio 2 de Mayo.